Bueno señores, hoy vamos a hacer un upgrade de este mini PC del Optiplex 3080 con un procesador Core i5-10503, pero bueno, eso da igual porque realmente lo podemos hacer con cualquier modelo de estos 3080. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es desmontarlo y esto lo hacemos con este tornillo. Si está muy apretado no lo vamos a poder hacer con la mano, pero lógicamente nosotros hemos traído un destornillador fantástico para poder hacerlo. Aflojamos aquí un poquito y sacamos con la mano. Ahora, para sacar la tapa simplemente tiramos hacia fuera, o sea hacia nosotros en este caso. Si lo hacemos con el frontal hacia allí, pues simplemente tiramos hacia delante. Pero vamos, no tiene ninguna dificultad. Ahora retiramos la tapadera donde vemos el frontal y aquí ya vemos el carril del puerto del disco duro. SSD, aquí tenemos el disipador y aquí tenemos el ventilador del procesador para que si se disipe el calor. Para retirar el carril del SSD, pues simplemente empujamos hacia afuera. Vale, necesito las dos manos. Lo siento. Y retiramos. Muy fácil. Lo vamos a poner luego. Aquí tenemos el ordenador. Tenemos, digo, el ordenador. La placa base. Aquí tenemos el conector del puerto de SSD. Aquí lo tenemos, que esto va a ir encajado aquí. Aquí tenemos el puerto M2 con las dos distancias que tiene. O sea, las dos, por así decir, los dos tamaños. Aquí tenemos 2230 y 2280. Aquí tenemos otro puerto PCI, que en este caso es el del Wi-Fi. Y en este caso no tenemos ninguno más. Simplemente, luego lo vamos a hacer. Vamos a montar primero esta parte y luego vamos a meter tanto el disco duro SSD como el E.2. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser retirar esta parte de aquí. Como estáis viendo aquí, tenemos dos flechitas. Simplemente retiramos. Apretamos aquí. Quiero hacer con una mano, pero con una mano no se puede. Y retiramos esta parte. Bastante sencillo. Esta belleza no pesa absolutamente nada. Y ya aquí vemos tanto el disipador del procesador como las dos memorias RAM, que en este caso tiene dos slots. Para quitar la memoria RAM tenemos que retirar este altavoz pequeño que hay aquí. Simplemente pulsamos aquí y lo retiramos con cuidado. No hay que hacer un poco el salvaje porque esto es bastante sensible. Y ya aquí tenemos las dos piezas de RAM. Aquí ya tiene una. Simplemente vamos a meter la otra. O sea, estamos atentos de no meterla al revés porque aquí lógicamente esto no va a caber. Simplemente metemos aquí, apretamos un poquito y bajamos hacia abajo. Y habéis escuchado ese clic. Eso quiere decir que ya está totalmente sujeto. Y ahora volvemos a la inversa. Volvemos a poner el altavoz aquí, que encaje bien. A ver, aquí tenemos el carril. Está bien puesto. Sí. Y ahora, para cubrir de nuevo esto. A ver, lo tenemos por aquí abajo. Sujeto. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser coger un tornillito grande, tornillito pequeño y el disco M2, que no sé dónde está. Que lo hemos dejado puesto en el otro. Vale. Y nos queda poner el disco M.2. En este caso es NVMe. Recordad, los que tienen solo una muesca son NVMe. Y los que tienen dos muescas son de tipo M.2. Ahora, bueno, esto lo he dicho antes, pero lo repito. Tenemos dos, por así decir, tamaños. O no sé si incluso recuerdo tres. Tenemos 2230, que son un poquito más cortos, que son del tamaño como este Wi-Fi, que vemos por aquí que sale con la antena. Luego tenemos otros, un poquito más largos, que son estos, los 2280. Que en este caso, como el que tenemos nosotros, pues es el que vamos a poner. Pero antes, que el otro día la lié, hay que poner un tornillo aquí. Que por así decir, el tornillo donde se asienta el otro tornillo más pequeño, valga la redundancia. Ponemos este. Lo que cerco más, ¿no? Ponemos este tornillo aquí. Apretamos un poquito. Y ya está. Vale, con cuidado. Tampoco hay que emocionarse mucho. Y ahora, muesca, muesca. Apretamos con suavidad. Y ahora ponemos este tornillo pequeñito. Y aquí. Perfecto. Tampoco hay que apretarlo demasiado, porque si no, la podemos liar un poco. Y bueno, en este caso ya tenemos el M.2 instalado. Siguiente cosa que hay que hacer. Pues meter el disco SSD dentro del carril. Esto es bastante sencillo. Aquí tiene, por así decir, las guías de dónde hay que ponerlo. O sea, aquí. Y esto, como veis, no tiene ningún tornillo. Es una especie de plástico que va con unos soportes bastante fácil. Vale, pero bueno, para que hagas una idea. Esto va aquí dentro. O sea, no os preocupéis mucho porque es bastante fácil. En este caso, agujero, palo, fácil. Lo metemos aquí. Esto por un lado. Esto por el otro. Que encaje bien. Esto por aquí. Y esto por aquí. Y ahora, simplemente encajamos aquí. De todas formas, aquí vienen los dibujitos. No tiene mayor dificultad. Vamos a ver si esto se saca así, Sergio. Eso es. Y ahora, empujados un poquito hacia adentro. Escuchamos que ha encajado bien. Y ya está. Lo tenemos montado. Este es, por así decir, la antena del PCI del Wi-Fi que no hemos instalado. Pero vamos, si compramos una antena, tendríamos conexión a internet por Wi-Fi sin ningún tipo de problema. A pesar de que, bueno, ya tiene la entrada de RJ45 por aquí. O sea, que tampoco habría ninguna... O sea, ningún problema entre una cosa y otra. Vale, y ya nos queda, lógicamente, lo último. Que es poner la tapa y el frontal. Bastante sencillo. Esto lo encajamos aquí. No todos los modelos lo llevan, pero bueno. Supongo que será por temas de seguridad y para que quede encajado perfectamente. Simplemente lo ponemos bien por aquí. Echamos hacia adelante. Y ahora, tornillo. Lo apretamos con la mano. Ahora. Apretamos con la mano. Se queda bien con la mano. Pero bueno, si queréis aseguraros un poco, le dais un poco con el destornillador. Y solucionado. Ya tenemos el upgrade hecho de este, del Optiflex 3080. Así que no os perdéis los siguientes vídeos porque vamos a hacer un montón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!